Hola amores, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Bueno, como el vídeo de esta semana me ha llevado poco tiempo porque es un maquillaje, os he preparado este también en el que voy a explicaros cómo hacer el brushing en casa, que es como llevo yo el pelo ahora mismo porque me lo acabo de hacer para enseñároslo. He pensado que podría resultaros útil para utilizarlo como base para cualquier peinado que queráis haceros en Navidad, porque el pelo se queda súper pulido, brillante y sin nada de encrespamiento. Necesitamos un cepillo redondo, un peine, una goma o una pinza y por supuesto un secador. Este me encanta, desde que lo empecé a utilizar este verano no he vuelto a tocar otro. Deja el pelo súper suave y a mí con lo que se me encrespa me viene genial. Después de haber lavado el pelo lo desenredamos con un peine de cerdas anchas. Para poder trabajarlo fácilmente lo vamos a secar en cuatro etapas. Lo sujetamos dejando la parte de abajo suelta y la separamos en dos. Cogemos un mechón, colocamos el cepillo lo más pegado a la raíz que podamos y lo vamos bajando, girándolo poco a poco, acompañándolo del secador en modo aire caliente. Repetimos el proceso hasta que el mechón esté seco y para terminar volvemos a pasar el secador pero con aire frío para cerrar la cutícula y que el pelo quede todavía más suave y brillante. Terminamos la segunda mitad de la primera etapa y vamos con la segunda. A partir de esta partición me gusta secar los mechones tanto desde arriba como desde abajo para darle volumen al cabello. Como siempre terminamos con aire frío. La parte de detrás la secamos hacia atrás y hacia arriba para conseguir un acabado natural. Aquí por cierto ya voy por la tercera etapa. Para la parte del flequillo hacemos lo mismo que con el resto. Pero al final dejamos el mechón enrollado en el cepillo un minuto o así para darle movimiento. Y ya estamos listas. Si os ha gustado el vídeo me encantaría que le deis a like. Como siempre os dejo los enlaces de mis redes sociales en la barra de información. Hasta el viernes amores. ¡Gracias! 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 Gracias.